Es decir, hay incredulidad, ahora, pero esta noticia tiene otros objetivos. Uno mira la reacción de la cúpula empresarial de la NEPO, por ejemplo, pidiendo perna cosa, mano dura, la cabeza de no sé quién. Entonces uno dice, bueno, es decir que esto asusta, asusta a determinados sectores. Porque cuando yo ante la mera noticia aparezco pidiendo otra guerra, entonces yo estoy reaccionando de manera asustada. ¿Será que aquí se busca asustar a estos sectores empresariales? Pensando en la reacción de ellos, nada más en eso, nada más en eso. Por cierto, ha sido una reacción pública, por eso me estoy refiriendo a eso, juntamente por eso. Yo sé que hay gente muy inteligente y muy sensata y todo eso, pero estamos hablando de reacción pública. Ahora, esta noticia también no busca fortalecer el papel de la Fuerza Armada. Ocurre que en el tema de la lucha contra las bandas armadas, ¿qué son bandas armadas? Uno no sabe el armamentismo, el nivel de armamentización. Se ha puesto un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Que es el camino que la Constitución establece, ¿verdad? La Sala va a determinar. Pero en este caso, ¿se trata acaso de un esfuerzo para montar y fortalecer el papel de la Fuerza Armada? Realmente yo lo dudo. Es que me parece muy poco inteligente. Hay muchas piezas que a ti te generan dudas alrededor de esto. Claro, ante semejante manejo y ante semejante hecho. Los guerrilleros pueden ser directores de la Policía Nacional Civil. O sea, siguiendo esa línea intelectual, ¿verdad? Está bien, está bien. Es brillante. Entonces, agarrando ese... Yo sinceramente creo que los individuos que salieron ahí tienen más planta de delincuentes que de revolucionarios. O sea, mi opinión personal. Eso no quiere decir que no exista una amenaza en las áreas rurales. Y a mí me llama poderosamente la atención, y aquí no me vas a dejar mentir, Ernesto, que una de las brillantes ideas del director guerrillero de la Policía Nacional Civil, el comisionado Asensio, inmediatamente después de tomar su cargo, una de las ideas brillantes que tenía era eliminar la policía rural. O sea, en frente de ti lo dijo. Así que no me vas a dejar mentir. Siguiendo ese argumento, llama poderosamente la atención de que se rumoran esta existencia de grupos armados en las áreas rurales. Y yo nunca vi que la policía de Asensio fuera oficiosa en descubrir este tipo de operaciones. No podemos poner a pelear chucho amarrado con tigre suelto. Eso no puede darse. Yo me pregunto, ¿de dónde sacan estas armas? Si este país se desmovilizó hace más de 20 años. Y las armas que andan en esto no son mondías. Las armas que usan son armas de guerra. O sea, había que profundizar más allá y llegar hasta los verdaderos, dijéramos, autores intelectuales y no solo la parte material. Desde el principio yo dejé clara mi posición. Esto no es nada político, nada guerrillero. No son grupos subversivos con finalidad política o ideológica. Así como estos grupos, hay muchos grupos. Grupos de ricos, grupos de pobres, grupos de poderosos, grupos de gente como la que salió ahí que da tristeza que las declaraciones de algunos funcionarios de la policía y felicito al director de la policía porque él no se metió en este rollo. Hay guerras aparentes. Es decir, se fabrica un grupo armado. No digo que este sea el caso. Se fabrica un grupo armado, se fabrica un grupo guerrillero como se quiso hacer en Guasapa o en el Painal. Se fabrican para lograr un propósito. Y también hay guerras fabricadas para descalificar a ciertas personas. Y eso va con referencia a Dagoberto. Pero además de la guerra social, aquí tenemos el peligro de otra guerra. Y en otros programas hemos hablado de eso. Es la línea, la franja poderosa de la guerra del narcotráfico. Ojo. Y estas son palabras mayores. Palabras mayores. Gente que tiene capacidad económica. ¿Cuánto vale un AK-47? Si ese es un arma de guerra... No, no está al alcance de cualquier persona. No, hombre. En absoluto. Y cuando aparece un tipo de armas de esas por allí, uno dice... Hay un centro de financiamiento muy importante. Otra cosa... A mí lo que me preocupa es que nos estemos perdiendo en un debate estéril de que si el director de la policía debe ser exmilitar o exguerriller. Cuando lo que deberíamos de estar enfocando son las baterías de fortalecer las instituciones democráticas que se manejen democráticamente para pelear esta guerra que tenemos enfrente. Porque si nos vamos a desgastar internamente, lo que vamos a hacer es abrirle las puertas a estos elementos extraños. La encuesta es una fotografía. Es una fotografía tomada en determinado momento a determinadas personas. Pero hay que tener en cuenta que depende del fotógrafo. Depende de la cámara. Depende de la película que se usa. Depende del ambiente donde se va a tomar la foto. En lo que dice ayer la prensa gráfica que hay una estrecha carrera electoral. Eso es cierto. Ayer en Madera la prensa gráfica lo pone. Es cierto. Hay una estrecha carrera electoral. Y ahora, el diario de hoy hace... No puedo leer la página porque esta letra está muy pequeñita, está reducida. Pero hace... El diario de hoy hace otra... Da otra información bien importante. Nos da las diferentes encuestas, las diferentes casas encuestadoras. Y en todas se advierte, según el diario de hoy, que arena va adelante. Según la prensa gráfica, que arena... Pero dentro del horror. Que arena va... Dentro del horror. Porque aquí dice encuestas ponen arriba arena. Arena. La prensa gráfica dice estrecha carrera electoral. Ahora, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? Aquí tenemos... Bueno, no conozco la de la Gaviria porque... No salió a tiempo... Hoy la íbamos a tener, pero no la conozco. Pero... Por ejemplo, la UCA, la UCA le da... y la CID Gallup le dan al FMLN 34 y arena 32. Y la UCA le da a diputados le da a arena menos que al FMLN. Pero en el margen de error, como dice Alfredo, aparecen en un empate técnico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ah, que porque arena en algunas encuestas va mejor y en otras no. O porque el FMLN en la de la UCA y la CID Gallup va bien y en otras no. ¿Van a tener más o menos diputados de los que tienen? Creo, sinceramente, que arena va a subir. Arena va a recuperar algunos diputados para sustituir a los diputados que se fueron para ganas. Pero no creo que alcance los niveles de 32 diputados que tuvo en las elecciones pasadas. Porque lo más importante de las encuestas no es como vaya arena y el FMLN. Lo más importante de las encuestas es que hay una tendencia en no sabe, no responde, o el voto es secreto, o no sé cómo voy a votar, esa tendencia se repite por lo menos en un 25% en todas las encuestas. En una más, en otra un poquito menos. Ese es el dilema. Y además, el hecho de que alguien vaya arriba o vaya abajo no quiere decir que vaya a sacar más o menos diputados porque aquí estamos jugando con los residuos. Y hay partidos que van a sacar diputados solo por residuos y que no aparecen mencionados ahorita como preferentes en las encuestas. En unas encuestas ponen a gana con 10 puntos, en otras los ponen con 7. pero ¿qué va a pasar con los residuos? ¿Qué va a pasar con los residuos del PCN? Que ahora se llama Concertación Nacional y que logró meter para fundar ese partido 147 mil votos parece para fundar el partido, el nuevo partido. ¿Y qué va a pasar con el partido La Esperanza que también tuvo que recoger creo que más de 80 mil votos para fundar el nuevo partido? Esto cuenta señores y esto todavía no está definido por eso es que muchos sabiamente dicen la encuesta más creíble va a ser el día de las elecciones. Ok, interesante.